Si hay hombre que la remó a la fiesta del mate y que le tendrían que dar el premio al remador, ¿eh? Contando chistes, animando lo que ha sido todas las jornadas, tres que han sido impecables, y una que tuvo que reprogramarse de la fiesta del mate. Bueno, hoy día martes, gracias por levantarse al querido Gurí Molina, porque la verdad, yo no sé cómo estás despierto, lo que has trabajado, yo creo que el cassette tendría que ser el doble. Un cero más. Un cero más al menos, porque en cada intervalo de interview, ahí junto con los chicos que estaban animando, conduciendo, ahí se presentaba por supuesto el Gurí, y hacía mantener una sonrisa expectante al público en lo que era entre un artista musical y por supuesto la presentación del siguiente. Así que te llevaste todos los aplausos. Gracias, Horacio, pero esto fue una idea mía que vengo haciendo hace muchos años. Los tubos tienen que estar así como fuertes. Ah, no, ¿no estaban acá? Bajó acá. No, no, digo por toda la remada, ¿no? ¿A dónde quedaron esos músculos? El dulce de leche. Sí, sí. Porque me hacían así atrás, yo decía, chiqui, no quiero, yo lo tengo. Y dale, compañera, no tenés otra señaló. Bueno. Pero bueno, es culpa... Qué oficio, te felicito. Sí, no, 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 gracias, abracito y bueno, a toda la muchachada también. Pero es algo que estoy tratando de imponer hace muchos años y después me estoy medio como arrepintiendo, porque, viste, si no vengo como Carlos García, hago una hora y media show, viste, me cobro y me voy. Claro. Che, no le pegues así, era tu compañero. No, no mi amigo, no, mi amigo, mi amigo, pero... Vos decís que estás tarifando mucho, Carlitos. ¿Qué son? Dos gaseos y un sándwich light. Ah, olvidate. No es nada. La plata no es lo importante. Sí, la salud hoy viene. No, vos sabés, gracias, que en todo el festival de Lloral, me faltaba el Mata, hace muchos años que no venía, en todo el festival de Lloral, de lo que sea Corrientes, Formosa, Chaco, yo empecé a imponer eso y ahora me está pasando que me están llamando más para hacer el intervalo, en tal momento me muero, porque ahora voy al festival de la... De la empanada que yo... Ubrí tres noches en el festival de Lloral, Ubrí tres noches en el festival de Lloral, Ubrí. Pero loco, pará un poco, porque yo esto fue una idea mía, pero no que lo haga yo. Claro, claro. Los humoristas no quieren hacer eso. No. ¿Sabés por qué? No. Porque vos podés trabajar dos noches espectacularmente bien y un chiste. Que te percibo. O te cruzaste porque sabés que ya te... Llega un momento que se termina el repertorio, la parte de... Vos sabés que el humor, por lo general, no es lo más sano, ¿eh? Hay que decir a veces una palabrita y está... Alguien que le cae bien y en otro no contexto le puede caer mal. Hay chicos, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero va de menor a mayor, ¿no? Esa participación. Te consulto. ¿No es lo mismo el público que está atento a las nueve de la noche, aquel que ya ha entrado a las doce? Obvio. O está más cansado o ya ya está mucho más ambientado, si se quiere, por los artistas que estuvieron presentándose. Claro. O no sé, te estoy preguntando a vos, si cambia en el diferencial del tiempo arriba de un escenario. Cambia, pero también tenés un jueguito, vos viste que antes anoche, cuando fue el tema de la Sole, había un problemita con el gesto del sonido que tenía que... Sí. Que tenía que... Son años. Sí, claro. Un día vino un amigo mío y me dice, Guri, tengo un problema. Sí, a ver. Tengo que hacerte una... Así como vos, pero tengo que hacerte una nota. ¿Qué es el problema? Es que no tengo el conductor, yo soy el camarógrafo. Tírame. Upa. Tírame, tírame. Gracias, gracias Horacio. Y te sentabas en la otra. Claro, te dice todo lo que vos me estás preguntando ahora. Yo lo contesté, después lo unieron. Hacemos... En este caso es en vivo, señores, estamos acá, pero... Después unieron y vos sabés que quedó como si el vago hubiese estado... Te preguntaba si te respondías. Yo respondía yo mismo. Me voy a trabajar rápido. No, pero por supuesto hay que salvar a los amigos. No te decía que con el tema de la Sole, que había un problemita ahí, pequeño con el sonido, no sé qué tal, y el marido de Soledad, que es Jeremia, yo tenía pactado 12 minutos y hice 44. Y bueno, la gente estaba esperando a la Sole. Claro. No estaba esperando a la Guri Molina. Claro. Yo tenía miedo que en un momento, pífelo, pífelo. Bueno, bueno. Hasta gracias a Dios y la virgencita de Itatí y todo lo que... Iba rogando. Pero espectacular, la gente en ningún momento se impacientó, los muchachos del sonido pudieron solucionar el tema que tenía con la gente de Soledad y salió perfecto. Sí. Pero no es fácil. Los humoristas no queremos hacer eso porque esto se llama salir al toro. Es salir a jugarte. Es salir a jugarte e improvisarte. O sea, si bien yo tengo lo que más o menos voy a contar, o por lo menos voy por... Pero, viste, además había un chupado que me estaba volviendo loco. Sí. Y bueno, me agarré con él y empezamos a... Lo usé un poco, me sirvió, ¿me entendés? De partener. De partener. Después el intendente, pobre que andaba por ahí también. La ligó. Pero la ligó bien, la ligó bien, la ligó bien, la ligó bien. Tenía estado ahí después. Que de paso quiero agradecer, Horacio. Bueno. Es el primero que decía, bueno, intendente, que en este caso esto... Lo tenías a Lombardi ahí también como para, si querías ser partener. Lo conocía a Lombardi. Sí. Y después había sido, cuando lo alcanzé a saludar, y me dice, no, yo te conozco a vos. Digo, ¿dónde? De emisiones lo de Ramón Puerta. El que fue presidente me lleva siempre a sus cumpleaños. Ah, no sabía. En la quinta de las emisiones y siempre va el señor presidente. Porque vos sos oriundo de Curuso Coatea, ¿no? Yo soy oriundo de Curuso Coatea. Bueno, ¿y cómo arranca lo tuyo de Gurí? Porque Gurí es muy nuestro. ¿Viste? ¿Cómo es? Gurí, que es de acá, que somos el guricito, pero vos, de allá arriba, ¿dónde tomás así el apodo? Hay un referente acá que sabe que lo que estoy diciendo no es mentira, ¿no? Porque primero que está presente acá detrás de cámara, pero aparte lo voy a nombrar. Y aparte no tiene un pelo de sonso. No, no, no. Yo te lo digo así, lo conozco hace tiempo. Lo visón con queto es lo que sí. Sí. Tiene la luna en la cabeza, ¿viste? Escuchá, vos sabés que Bocha es testigo porque es el gurí. Bocha Regna. Bocha Regna, ¿no? Que de paso le quiero agradecer porque está adentro del tema de la infraestructura y cultura. Gracias a Magra, gracias a Bocha. Hizo la música del festival. De este festival, ¿no? Del festival de la Fimate. Y tiene otro tema más. El festival del asado con cuero, ¿no? Del costillar, del ternero. También el chancho con pelo, ¿no? El chancho con pelo. Nunca me llevo ahí a eso que le he hecho. Es que te hacen las canciones y después la llegan. Pero después de cuando te llegan, claro. Y nosotros, vamos Bocha. Bueno, te decía, ahora es lo que me preguntaba vos. Empecé a hacer maratones radiales por los chicos carenciados de mi pueblo. Empezó con una cosa, mateando con el gurí. Y claro, por eso te estoy diciendo que el señor que está acá no me va a dejar mentir. Y uno de los invitados fue el Bocha Regna, que vivió tres días sin dormir hasta que yo me desmayé. Y me han tenido que llevar vestido de Mickey, ¿te acordás? Vestido de Mickey, por Dios. A mí me regalan Reina Rich para cerrar, imagina a Reina Rich en el momento de un color de esplendor. 35.532 guricitos esperando su juguete, porque tenía que regalarle la gente que había donado. Y viste, no ha alcanzado para todo. Entonces lo meten a la red y bueno, el señor Bocha Regna, conductor de la fiesta infantil, digamos. Y yo te me diga sin dormir, 6 de enero a las 6 de la tarde, hacía 41. Y yo te digo, te digo, te digo, se me ocurre ponerme la careta de Mickey ese. Con el calor que hacía el Mickey a los dos segundos. Se empantanó Mickey. Estaba enterrado Mickey. Llegó mucho el cargador. Al rato me pierdo en el hospital, por supuesto, me morí. Bueno, la verdad que, bueno, y ahí nace el gurí. Mirá. Alguien dijo, vos tenés que ser gurí. Y el otro día fue muy gracioso. Venía yo de un festival que se hace en Santo Tomé Corrientes, un festival de folclores. Paro en la estación de servicio, baja de un auto importado. Me voy a decir la falta, pero baja de un auto importado. Y lo miro así y me dice, vos sos gurí martínez. Y le dije, vos sos gurí bolínez. ¿Cómo está la mano? No me andés robando el nombre. Y a mí me presentan siempre como gurí martínez, pero no gano lo mismo. Y se mataba a ti. La verdad que y ahí nace el gurí. Y ahí nace el gurí. Todos me dicen, son suelganos. No, 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 no. Pero en mi zona se dice mucho gurí. Porque nosotros ya somos más de ustedes que de los dentes. Pero su chacadito no se paga. Está pegadito. Está pegadito. Si vos me tenés que comparar lo que has vivido en estas tres noches, que realmente te lo digo en público, el premio al Remo debería ser tuyo, lejos. Con otros festivales, le preguntaba ayer a uno de los chicos de Canal 7, acerca de cómo estamos en la fiesta del mate, en comparación por ahí con otros festivales nacionales, que ya tienen su jerarquía, que tienen su trayectoria, que tienen su identidad. ¿Cómo lo podés catalogar? Yo creo que... Ahí te tenemos, mirá. No, no, soy muy cícero. Yo creo que bien, muy bien, Horacio, creo que está el festival del mate. Viste que por lo general los festivales que se organizan a través de distintos momentos políticos. ¿Por qué? Porque en el cambio y recambio, que entró un partido, que entró el otro partido, no, lo que hizo este está todo mal. Vamos a hacer todo de nuevo. Y la gente por ahí... ¿Qué tema es de los argentinos? ¿Qué tema de los argentinos? Yo estoy en ese programa ahora, entré con los Maguaret, los Saloncitos y Mario Bofin, le mandan a la artista nacional, sacándome a mí, ¿no? Sí, 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 es un municipio. Que pueda pagar en un municipio. Correcto. Bueno, qué bueno que sea acto de sinceridad por parte de un artista mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que pueda ir a compensarse, que pueda ir trabajando y que pueda negociar. Lo que hizo lo que pasó ahora fue increíble. Sí, es mucho. Hablamos de Soledad, es un caché importante. Sí, Jairo. Jairo es un caché importante. Sí, Axel. De Grimolina. Sí, Axel. Sí, Axel. No, bueno, digo, son buenos nombres. Axel, Axel es internacional. De Grimolina. De Grimolina. Sí, no, no es fácil. Vengo a otro país, yo vengo con Pisa. De corriente vengo con Pisa. ¿Cómo sigue lo tuyo, Gurí, ahora? Bueno, acá, bueno, me estoy yendo porque esta noche tengo la fiesta de los enamorados que se hacen en Paso de la Patria los saloncitos estamos dos nada más el Buri Molina y los saloncitos mirá así y lo organiza un padre un cura se ve que anda medio flojo de matrimonio de la iglesia porque que se enamore todo el mundo che que bueno que está eso le dije a pedí a los chicos al operador que por favor me tiren como no te van las imágenes en un pendrive en un pendrive y antes en un casete recorder sí bueno estoy ahí después tengo una cena empresarial el jueves y por Argentina festeja me voy a animar los carnavales mira que lindo de posadas vamos si querés con mi amigo Cristian Nahumada y después sigo y después lo más grande que voy me voy a chile después me voy a dar una semanita trata de pasar y laburar cuando por ejemplo a esta noche perfecto un aplauso grande gracias gracias un saludo grande a todos los paranaenses un beso para mi hijo querido Mauro que vive acá que es de Paraná lo dije ayer así que ya no es más secreto ahora tengo un hijo en Paraná hermoso que tiene 18 años que está estudiando y que me parece un genio así que te quiero mucho Maurito y gracias abrazo gracias a la gente de Canal 11 muchísimas gracias por la buena onda y a todos Paraná y espero verlo en algún otro festival muchísimas gracias el Gurí Molina señores premio al remador lejos vamos chicos con ustedes adelante adelante